El mundo del fútbol en general y el sevillismo en particular despidieron este domingo a José Antonio Reyes. El Estadio Sánchez Pizjuán, donde tantas alegrías dio el Utrerano a su afición, sirvió de improvisada capilla ardiente para que más de 11.000 personas dieran su último adiós al futbolista. Entre ellas, excompañeros como el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. De alguna manera yo creo que es uno de los momentos más tristes para todo el sevillismo, para los que éramos amigos de Reyes, para el mundo del fútbol. Yo creo que esto no tiene justificación ninguna y al fin y al cabo son sorpresas que te llevas en la vida que son prácticamente insuperables. Según la investigación policial, el coche iba a una velocidad de 237 kilómetros por hora y habría sufrido el reventón de una de sus ruedas, haciendo imposible el control del vehículo. Entre las voces críticas con lo ocurrido destacó la del exfutbolista Santiago Cañizares, que lamentaba vía Twitter que el fallecido estuviera recibiendo homenajes después de haber conducido de manera imprudente y provocando la muerte de otra persona. Reyes fue enterrado este lunes en Utrera.